Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rosales y esto es Ronald Show. En el video de hoy hablaremos sobre preguntas incómodas. Y hoy tengo invitado a Franco, un compañero que hice el video de Noterrías Challenge. Como ustedes lo habrán visto, cualquier cosa por acá se las voy a dejar para que vayan y lo vean, por si no lo han visto, obviamente. Así que vamos a empezar con estas preguntas incómodas. Pero, ve la tijera, ¿por qué? ¿Quién empieza a probar? Dale, ve. Espero que la tijera. Un, dos, tres, ya. Yo soy yo. Sí. ¿Tú serías capaz de salir con la novia de un pana sabiéndose de que ella está enamorada de él? No, no, no. No, no, no. ¿Seguro? No, porque... Estás así tipo Brian. ¡No! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Eso es malo! A ver, ahora voy yo. ¿A qué edad se empieza a masturbar? ¡Ah, m***! Brian, tápese los oídos, m***. Seriamente, de los 11. ¡Ah, la m*** que es! Tengo 18 años, no pide sin nada. La voz de la experiencia. Surprise, m***. ¿Usted sería capaz de ir a una disco de ambiente y cuadrarse a un tipo? No, m***, o sea, jamás en la vida. Yo sé que me gustan mucho... Tengo 18 años, m***. Obviamente que no, pues, o sea, me gustan mucho las mujeres. Es la siguiente. Si estás viendo este video, sabes que es con ellas. A quien que usted conozca, se la quisiera coger, o sea, ¿cuál chama quisiera cogerse? Diga nombre y todo. ¿Nombre y todo? Nombry y todo. M***, 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 m***. ¡Aa, m***, 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 m***! ¿Sabes qué? Corto en el video. ¿Ah? ¿En serio? Sí, le tengo ganas de ese tiempo. ¿Alguna vez has besado a Edward en la boca? ¿A Edward, o sea, a mi perro? A su perro de bola. Sí, pues, o sea, pero... Primero con lengua, así. ¡Noooo! La m***, normalmente que... O sea, besito así, pues, de cariño, pues, o sea, con... Pero en la boca. Sí, pues, obviamente tipo, el liping, m***. ¿Usted se ha querido... O sea, ¿le ha tenido ganas a m***? ¡M***! ¡M***, m***, 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 todo el mundo sabe! No, no sé, no lo... Si usted pudiera estar con la mamá de un pana, ¿lo haría? De cualquiera, o sea, de un pana que tenga la mamá así, demasiado hermosa. O la mamá, o sea, así sea de una novia o algo. M***, sí, m***. Sí, o sea, no, o sea, sí, güey, de ola. ¿De broma? ¡Uf, sí, m***a, m***a, güey, güey! ¿Cuándo fue la última vez que se masturó? Cuenta hace como una hora. De pana, de pana, seriamente. Podría salir a la cámara. Seriamente fue cuando me estaba bañando antes de venir. ¡Qué, marica! ¡A la puta, qué loco, marica! ¡Sea tan puerro, m***o, qué asco! Ajá, ¿usted sería capaz de cogerse a la mamá de su m***a? ¿Cómo es que se llama la señora? O sea, que ella le diera un carro o algo así. No, m***a, no. No, no. No, no. Se entiende, ¿sabes? ¿Alguna vez le han metido el dedo en el culo? ¿Le han intentado meter el dedo en el culo? Está cojiendo, m***a. Le digo que es lo peor que puede chistir en este mundo. No lo hagas. A ningún hombre le gusta que le intenten morder una nalga. O sea, eso no se hace, m***o. Yo quedé así como con el gado de chapallada. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O usted alguna vez ha intentado medirse el m***o con algo? O sea... Sí, obvio, m***a. O sea, casi que todos los hombres lo hemos hecho, creo. ¿Con qué? Con una regla. ¿Alguna vez ha tratado de besar una chama y ella reaccionó a burde fácil? ¿Cómo y con quién? C***o. Sí, me ha pasado. Sí, me pasó una vez. Con una amiga. Con una amiga que se llamaba... C***o. ¿Pero cómo fue? O sea, fue casi tipo que estábamos nosotros hablando. Ahí en una... O sea, en un parque. Y, o sea, yo como que entendí mal. O sea, nos quedamos callados y nos quedamos viendo. Y después yo intenté, me le lancé una. Y pues yo... Y cuando veo ella así, así como que... ¿Qué pasa? Y yo quedé así como que... No vale nada. C***o. ¿Alguna vez se ha dejado usted chancear de un hombre? O sea... ¿A qué? Gay, ajá. C***o. O sea, tipo, no me dejé chancear, pues, sino que... Como que él me chanceaba, pero yo le decía como... C***o. O sea, me gustan las mujeres, pues. Pero luego en seguida, pues, ahí... No, c***o. O sea, yo me hice así como que... C***o, ¿qué te pasa? Me gustan las mujeres. O sea, no va a cambiar nada de mí, pues. ¿Me entiendes? O sea... ¿Qué quieres que te diga? Si usted tuviera a alguien, una persona que a usted le tiene demasiada rabia, frente, y esa persona intenta besar, ¿tú qué harías? Pero del sexo opuesto, ¿no? Del sexo opuesto, ajá. O sea, claro. Uno no es que le tenga a rechar a una mujer, pero, o sea, que te haya hecho mucho daño y luego... O sea, me partí el corazón así, burda, horrible. Sí, sí. Está siempre paísima y me dieron a darme un beso, c***o. Te maté el hígado, ¡ah! Es bueno. Si tuvieras la oportunidad de drogarte, ¿con qué la harías, pues? O sea, pero tiene que ser una droga así durísima, pues. ¿Durísima? Sí. Esta, sí. Bueno, ya llevamos bastante el video, así que... Si quieren una segunda parte de este video, ya saben, denle like, comenten por acá abajo. Hagan preguntas también, si quieren, obviamente. Una pregunta que quiero hacer a ninguno de nosotros, nosotros se la respondemos así. Exacto, o una pregunta súper incómoda para una parte 2, quién sabe, a lo mejor. Estamos respondiendo con toda la sinceridad, o sea. Con toda la sinceridad. Y bueno, gente, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado. Ya saben que si lo estáis, le pongo a un hermanito arriba y suscribirse y picando al botoncito de acá abajo, que de todas maneras, por acá, por acá, por acá, te voy a dejar un botoncito para que vayas y te suscribas, que es totalmente gratis. Por acá te doy a mis redes sociales para que vayas y me sigas, que es totalmente gratis. Y además estoy muy activo en Instagram, que estoy haciendo fotos muy locas, a veces, bueno, de mí. Así que gracias por todo, gente. Y el reto del limón, prepárense porque sí lo hice. Ya lo van a ver, pronto, pronto. Así que gracias por todo, gente. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Franco, un compañero que me acompañó... Un compañero que me acompañó, ¿qué?